Música Hola, nosotros somos el equipo APEC Somos los ganadores de la cuarta hackathon 2018 Los invitamos a conocer nuestro proyecto Música Es una aplicación web y móvil que sirve para controlar la calidad ambiental Este proyecto es útil para las empresas del sector dinero Porque les permitirá prevenir y controlar la contaminación ambiental en sus áreas de trabajo Cumpliendo de esta forma con la normatividad ambiental y los compromisos adquiridos Música Esta es una aplicación diseñada con flexibilidad para su uso en empresas del sector productivo De manera general tales como la agroindustria, la industria pesquera Así también para el sector extractivo como el petróleo, minería y extracción de gas natural De esta manera se constituiría como una herramienta indispensable en el control de calidad productivo y control de calidad ambiental Música Nuestra expectativa como equipo es insertar esta aplicación como una herramienta de gestión ambiental en el siglo XXI Música Música